Mandan al Félix al ataque Y el Félix avanza con toda la calma del mundo El tipo azul selecciona el cañón estático Lo lanza en medio de la arena Esto se pondrá interesante El Rey Rojo no sabe qué hacer a uno mismo Lanza el gigante eléctrico Y avanza lentamente el club club Pero dos cañones son rojos y el estático lo defiende El mago eléctrico haciéndose la sub Pero iban al ataque en los lásticos Duentes desplegados del padre del equipo rojo Flechas para vencer los duendes Y el mago eléctrico sale con vida y el troncota a la torre Pero la princesa lo vence Por el otro lado Nos esbirro pan con todos los de las torres Y destruyen el cañón estático Una descarga del padre del equipo azul Los esbirros quedan débiles y mueren El félix aparece en la silencia Todos alcanza el félix Mientras tanto El Rey Rojo despliega a los bárbaros Que avanzan a su paso Globo bombástico del padre del equipo azul Va a usar espejo para lanzar otro globo Avanzan los dos globos El gigante eléctrico avanza con sus tropas Conferración táctica del padre del equipo azul El mago eléctrico se desespera Los duendes agitan al mago porque no puede El mago eléctrico no puede contra los dos globos Que en paz ya se me va a parar El miga No puede pararlo Ahora mi marido Y explota El equipo azul se ríe de la victoria ¡Felicidades!